Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por José Antonio López Rodríguez y por José María Jiménez. También hoy, aparte de invitado, tenemos un nuevo contertullo que se da temporal en esta jornada de martes. Es el secretario nacional de Vox, abogado de profesión, Javier Ortega Smith, que me gustaría que valorara lo que mis colaboradores de hoy piensan sobre su partido. Chema, José Antonio, cuando os digo Vox-España, ¿qué os pasa por la cabeza? Estoy muy a las antípodas, evidentemente, ideológicamente, de un partido como Vox, del que espero que nunca consiga gobernar este país, es algo evidente. Eso no quita para que, evidentemente, yo desee a sus componentes. Y además tengo amigos en Vox, lo mejor en lo personal, pero es verdad que políticamente representa seguramente la derecha que desde el Partido Socialista se ve más alejada. Y además con algunos planteamientos que, de nuevo, a Vox nos dan mucho miedo. Esto no quita, evidentemente, que en la lid política y en el discurso político todo el mundo tenga la derecha a defender lo que piensa. Y, por lo tanto, bienvenido a una formación política como Vox, que además lleva mucho tiempo o lleva tiempo ya trabajando y que, desde luego, otra cosa no se les puede negar, pero que ponen empeño y ganas, eso es verdad. Constantes, pero a que no gobiernen nunca en este país. José Antonio, ¿tu percepción? Yo estoy más cercano, ideológicamente, a lo que significa Vox. Los consideramos la oveja de escarrida del Partido Popular. Es así de claro. Tienen muchas más cosas afines que lo que no se paren. Lo que pasa es que, no sé, si por egos personales, que yo creo que es por egos personales, estoy plenamente convencido, la evolución del partido así me lo demuestra. Gente que salió del Partido Popular ya no forma parte de Vox, ya han vuelto al redil, por decirlo de alguna forma, y entiendo que juntos podríamos hacer cosas mejores por este país que por separado. Pues Javier Ortega Smith, demasiado ego en su partido y ojalá no gobierne nunca en este país. Bueno, yo lo que me alegro es coincidir con dos compañeros contertulios en lo más importante, y lo más importante es que nos encontramos, al final, ante diferencias de tipo ideológico importantes. Quiero decir que, al final, el Partido Socialista y el Partido Popular están actuando dentro de un mismo proyecto, lo que nosotros denominamos el Consenso Socialdemócrata, al que se ha sumado este nuevo partido de Ciudadanos. Y digo esto porque, aunque las siglas puedan parecer que son distintas, la realidad del Partido Popular y del Partido Socialista es que están votando lo mismo, en las mismas cuestiones. Hoy tenemos una de las principales leyes ideológicas que se están aprobando en toda España. Se están votando en la Comunidad de Madrid, por el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Podemos. En Andalucía, por ejemplo, el Partido Popular ha votado, junto con Podemos, las leyes de ideología de género. Quiero decir con esto que, por ejemplo, si hablamos de impuestos, si hablamos de impuestos encontramos que las políticas de subida de impuestos y de presión fiscal son exactamente las mismas, las del Partido Popular y las del Partido Socialista. Si hablamos, por ejemplo, en materia de fronteras o de migración, están exactamente en el mismo consenso. Quieren unas fronteras abiertas, unas fronteras sin seguridad. Y si hablamos, por ejemplo, de cómo lograr defender la unidad de España, que es lo importante, vemos que ambos tienen miedo a que se aplique la Constitución, por ejemplo, el artículo 155. Dicho lo cual, Vox sabemos que estamos solos en este aspecto. Estamos solos defendiendo la bajada de impuestos. Estamos solos defendiendo la justicia independiente. Por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial no tenga representantes del Partido Popular y del Partido Socialista controlando la justicia. Por tanto, yo sé que nos separan muchas cosas. Espero y deseo, y esa ha sido siempre la filosofía de Vox, que por encima de las diferencias ideológicas y las diferencias de partido nos una una cosa importante. Que todos somos españoles y que queremos lo mejor para España. Acaba de decir que es consciente de que se encuentran solos. También ha dicho que hay cosas que le separan. Yo le pregunto, ¿es precisamente por eso por lo que no tienen representación parlamentaria en la actualidad? Bueno, porque nos separa también una cuestión importante en las elecciones. Y son los millones de euros del presupuesto público que pagamos todos los españoles. Que, por ejemplo, el Partido Popular gastó 15 millones de euros en la campaña del 26 de junio. El Partido Socialista gastó 12 millones. El Partido Ciudadanos gastó 8 millones. Y Podemos gastó 5 millones. Y nosotros, que no queremos ni tenemos subvenciones públicas, nos gastamos de nuestro dinero 50.000 euros. Esa es una diferencia entre dónde están ellos y dónde estamos nosotros. Y perdón un detalle más, las horas de televisión, tanto públicas como privadas, a las que tienen acceso estos partidos, son abismales comparadas con los pocos minutos que nos conceden. Esa es la diferencia por la cual las propuestas de Vox, que creemos que pueden coincidir con una inmensa mayoría de españoles que quieren una justicia independiente, que quieren una bajada de impuestos, que quieren una España unida, no han tenido todavía y de momento el reflejo en los resultados electorales. Pero, repito, quizás ellos tengan más dinero los otros partidos porque tienen representación parlamentaria. Ahí no están todos en la misma posición en la carrera, claro. Evidentemente no. ¿De alguna manera habrá que solucionar eso? Porque Podemos empezó por abajo. Pues nosotros lo que hemos pedido siempre... Empezó por abajo en cuanto a la financiación pública en España. Pero ahora hablaremos de la denuncia que hemos interpuesto contra Podemos. No empezó de cero. Podemos no hizo una colecta en la calle, como nos quieren compensar. Podemos empezó con varios millones de euros que provenían de financiación de Venezuela y de Irán. No empezó como Vox, que empezamos poniendo todos, y así seguimos, poniendo nuestra pequeña cuota. Es verdad, pero hay una diferencia muy grande. Cuando nos dicen, hombre, es que también Ciudadanos empezó desde abajo. Perdone, Ciudadanos lleva 10 años en el panorama político. Nosotros llevamos dos años y medio. Segundo, Ciudadanos tiene, igual que Podemos, han tenido desde el minuto uno, recordemos elecciones europeas, que es cuando aparece en el panorama Podemos y aparecemos nosotros. En las elecciones europeas, Podemos estuvo en todos los telediarios de todas las grandes cadenas de televisión por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Estado de Carmen Martínez Castro decidió que era bueno que subiera Podemos. ¿Para qué? Para robarle votos al Partido Socialista, que era el gran adversario histórico del Partido Popular, y debilitarlo. Por eso, no partimos de la misma. Esto es una carrera en la que algunos han ido con Fórmula 1, que hemos pagado todos los españoles y con los medios de comunicación, y otros hemos ido en nuestro pequeño vehículo, que nos lo pagamos nosotros y sin tener acceso, salvo en casas como estas, que nos brindan la oportunidad de dar nuestro mensaje. Solo faltaría, hay que ser plurales absolutamente para todos los partidos. Y lo agradezco de entrada. Solamente un último apunte a esto que acaba de comentar. ¿Pero por qué se compara con otros partidos que llevan más tiempo? Bueno, porque podemos compararnos, bien o por el tiempo, o bien por los medios que han tenido. Si nos comparamos con los que nacieron a la vez que Vox, estaba mencionando a Podemos, diremos, nacieron a la vez, pero venían con una financiación internacional que está por ver que se quiere investigar. Y segundo, con un acceso a los medios de comunicación que nosotros no tuvimos. Hagamos la pregunta a la vez. Cuando me decía una periodista, oiga, me decía el otro día una periodista en Jaén, que yo estoy haciendo una ruta por toda España y recorriendo todas las provincias, me decía, oiga, lo que usted dice parece sensato. Es decir, una justicia independiente, una bajada de impuestos, un apoyo al autónomo, al empresario, una sanidad igual para todos, una igualdad de derechos y obligaciones. ¿Por qué no tienen ustedes el reflejo en las urnas? Le digo, porque denos el 5% de las televisiones públicas que han tenido, 5% de las televisiones públicas y privadas. Por cierto, que están condicionadas a través de subvenciones, de publicidad institucional, de propaganda de partidos y de concesión de licencias. No nos olvidemos. Denos el 5% solamente del tiempo que ha tenido Podemos y Ciudadanos y esperemos las próximas elecciones. A ver qué pasa. En muchas cosas, cierro los ojos y parece que estoy escuchando a Albert Rivera en el discurso. No, para nada. Albert Rivera es una persona que dirige un partido que no se oculta, ni en su propia página web, que es un partido socialdemócrata, es un partido que cree en el intervencionismo del Estado, que cree en una importante presión fiscal, es un partido que carece de valores, no defiende como defendemos nosotros la vida, como defiende la familia, es un partido que yo diría que es un producto del marketing con muy buena música, con muy buen color, eso hay que agradecérselo y hay que reconocérselo. Saben vender su imagen, pero estamos a años luz. Entre el relativismo de Podemos y un partido de valores y de principios como Vox, hay un abismo. O sea, que a Vox le falta el marketing. A Vox nos falta tener la oportunidad de que nos conozcan los españoles. Cuando nos conozcan, nos van a sobrar todo lo demás. José Antonio de Chema, tenéis mucha materia de la que opinar. Empiezo por contigo, José Antonio. Una duda que me salta. Ustedes dicen que son partidarios del liberalismo económico. Ustedes también dicen que son partidarios de realizar una bajada de impuestos y la reducción del gasto público. ¿Y cómo se compadece eso con el aumento del gasto militar, por ejemplo, que ustedes están proponiendo? Pues perfectamente, porque las dos palancas con las que tiene un Estado para funcionar son la palanca del gasto público y la palanca de la presión fiscal. Hay quienes mantienen el gasto público desorbitado mediante una presión fiscal desorbitada. Nosotros decimos que bajando la presión fiscal se recauda más. Porque esto se ha probado en muchos países. Bajando la presión fiscal se logra que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo, haya más consumo y se recaude más. Se logra que el empresario al tener menos presión pueda contratar a más. Y se logra, por último, que haya menos fraude fiscal. Ahora bien, se requiere una cosa importante que necesita voluntad política, que es estar dispuesto a reducir el gasto político. Se acabaron las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronal. Se acabó el derroche en organismos y en empresas públicas absolutamente innecesarias. Y, por supuesto, se unifican las competencias en el Estado mediante la devolución de competencias en sanidad, en educación y en justicia, lo cual redunda con un mejor servicio a los españoles con un coste al haber quitado del medio administraciones superpuestas. Esa es la fórmula. La fórmula consiste en reducir la presión fiscal y bajar el gasto político. Buena valoración, Chema, a todo lo que ha comentado nuestro invitado. Bueno, evidentemente, pero vamos, es normal, no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero es normal, quiero decir que no estoy de acuerdo en el modelo de impuestos de Vox, ni en la referencia que ha hecho el aborto, en el modelo de España, esto es evidente. Pero a mí sí que me ha preocupado una cosa, no tenemos más votos porque no nos conocen. Es decir, yo creo que eso es uno de los temas de la política actual, que todo se está basando en el marketing, todos nos estamos dejando en salir más horas en televisión, en mejores campañas de marketing. A mí esto me preocupa, me preocupa, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, UPyD, de la que hemos hablado, consiguió representación parlamentaria y empezó también sin ayuda de nadie, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué en otros países europeos o en Estados Unidos, incluso con el Tea Party o en Francia, con el Frente Nacional francés, porque en otros partidos, en otros países sí que ha habido posiciones más de derechas, de extrema derecha, no sé si Vox se podría catahogar como de extrema derecha, ¿no? Pero partidos más a la derecha de los partidos tradicionales que sí que han conseguido representación. ¿Qué es lo que pasa en España para que Vox no consiga ser un partido más a la derecha que obtenga representación política? Y partidos europeos con los que ahora mismo están en conversaciones. Sí, nosotros no somos un partido de extrema derecha ni lo queremos ser. Y además todos los partidos en Europa que están triunfando, que están recogiendo un descontento generalizado frente a lo que es el establishment, frente a lo que está marcado como lo políticamente correcto, entre sí son muy diferentes. Nada tiene que ver el Frente Nacional francés, por ejemplo, en sus políticas intervencionistas en materia económica, con un partido liberal como el austriaco, o nada tiene que ver con el partido de Víctor Orban, o nada tiene que ver con los partidos de Familia y Vida polacos, o nada tiene que ver con los de Alternativa por Alemania. ¿Qué es lo que les une a estos partidos? Razón por la cual nosotros en ese aspecto sí hemos querido relacionarnos con ello. Tres ideas fundamentales. La primera, que queremos unas fronteras seguras, que no podemos tener una Europa de puertas abiertas, con lo que significa de entrada entre la emigración de terroristas o de aquellas personas que van a entrar a nuestras naciones sin poder dar un puesto de trabajo digno. Por tanto, esto, fronteras seguras y emigración responsable. Segundo, el respeto a la soberanía nacional de todas las naciones. No es lo mismo, ni tiene que ser así, los intereses de España con los de Francia y Alemania, pero tampoco puede ser que las naciones estén diluyendo en una macroorganización burócrata de supergasto donde parece que pertenecemos a una multinacional y somos la delegación territorial de España, o de Francia, o de Alemania, o de Italia. Y la tercera razón, las identidades de cada una de las naciones, la raíz de la identidad española, que nada tiene que ver, salvo en que provenimos todos de una civilización occidental, de raíz del humanismo cristiano, etc. Pero las identidades de cada una de las naciones que se están diluyendo en un orden mundial, el llamado por Hillary Clinton, el llamado orden mundial, donde se aplican ideologías de globalización despreciando las diferencias importantes en las naciones, eso es lo que nos ha hecho acercar a nuestros partidos. ¿Por qué en España no triunfa? Ah, ¿por qué no triunfa hasta ahora? Porque tenemos que darnos cuenta que estos partidos, citemos al partido, al Frente Nacional francés, que por cierto, hay mucha diferencia también entre lo que era el Frente Nacional francés del padre, que sí podía estar muy cercano a la extrema derecha, con lo que es el de la hija, que por cierto echó al padre estas cosas que pasan. Que no se hablan. Que no se hablan. No, y además que lo echó del partido. Pero que es que además la hija ahora recibe un 48% del voto de ex Partido Socialista francés y del Partido Comunista. Porque no tiene mucho que ver con el del padre. Pero el por qué. No nos olvidemos que estos partidos que estamos citando son partidos que llevaban mínimo 10, 12 años. Vox tiene dos años y medio. Víctor Osván es el partido del rechazo frente a lo que fue la etapa comunista en Hungría. Y así podríamos ir diciendo lo mismo que ocurrió en Alemania. Son partidos que llevan como mínimo peleando 10, 12 años. Hablando del orden mundial, ¿qué le parece el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, me parece que realmente la imagen que nos han trasladado de él no es la real. Ya se ha visto en las primeras propuestas que ha publicado su equipo de campaña una vez que ha ganado las elecciones. No tienen que ver con esa imagen frívola que nos han querido dar o que él ha querido dar interesadamente. No nos engañemos que al final él tenía el 5 o 6% de los medios de comunicación. Todo el resto internacional y nacional estaban haciendo una caricatura de Donald Trump como un loco, un fanático, un histérico, un extremista. Hombre, la realidad es que también decían que iban a caer las bolsas y a los dos días las bolsas subieron. Creemos que la imagen que se ha dado de él no es la real. Yo he estado revisando sus propuestas, las que acaban de salir publicadas en materia económica, y tiene cuestiones que no tienen por qué ser buenas para España. Pero digo que para los americanos parece que sí van a ser buenas. Entonces, ¿qué me parece? Pues evidentemente me parece, en primer lugar, que es una alegría que el pueblo americano haya votado en libertad sin dejarse condicionar por el aluvión mediático internacional. Segundo, me ha parecido una alegría, y estamos muy satisfechos en Vox, que haya perdido Hillary Clinton, porque entendemos que era el prototipo del mundialismo, del apoyo a la ideología de género, y sobre todo, la que promovió la Primavera Árabe, que ha constado una verdadera situación de guerra y de inestabilidad en todo el Oriente. José Antonio, ¿algo que decir antes de pasar al siguiente tema? ¿Con nuestro invitado? Simplemente, también me parece que Vox propugna la primacía de la Constitución Española, que me parece la primacía de la Constitución Española sobre el derecho comunitario. Y esto ya como profesionales del ámbito jurídico, ¿usted hubiese creído posible que, por ejemplo, la abusividad de las cláusulas suelo, o incluso la indemnización a los trabajadores con una duración determinada, hubiese sido posible con el actual sistema legislativo español sin la influencia del derecho comunitario? Sí, nosotros no hemos defendido nunca la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo. Nosotros somos conscientes de que aquellas competencias que, desde Europa, puedan trasladarse a España, España ha hecho, como los demás países de la Unión Europea, una cesión y, por tanto, prevalece el derecho europeo. Nosotros lo que hemos dicho es que debe prevalecer la Constitución en España. Esa es la primera medida, en España. Porque lo que no es posible es que los estados, los estatutos de autonomía, se estén aplicando en contra de la Constitución. Nosotros lo que creemos, como juristas y como defensores del Estado de Derecho, es en la jerarquía normativa. Y, por tanto, en el respeto de la norma y de la jerarquía normativa, y que la Constitución, los principios de la Constitución, deben estar por encima de los estatutos de las comunidades autónomas. Ahora, con respecto a Europa, es verdad que tenemos una posición crítica. Porque mientras que Europa siga aplicando la Europa de unos pocos, desatendiendo y olvidándose del interés de los ciudadanos europeos, es decir, una política de espaldas a las realidades nacionales, nosotros nos opondremos a esa política europea. Bien, vamos con los últimos acontecimientos de actualidad de su partido, porque ha sido el precursor de esa denuncia contra Pablo Iglesias y Podemos, en cuanto a una denuncia por blanqueo y delito electoral, que hemos conocido recientemente, que va al Supremo. Es un paso más adelante. Sí, nosotros, a través de una serie de informaciones que nos llegaron y otras que fueron publicadas en medios de comunicación, descubrimos que el partido Podemos, este partido que dice que va ante casta, que está contra todo el orden y tal, estaba recibiendo, había recibido una importante financiación a través del gobierno venezolano del dictador Maduro, a través de las islas de Granada y a través de la dictadura teocrática de Irán. Estas importantísimas, de varios millones de euros que había recibido en financiación y que acabaron en cuentas corrientes o bien personales de dirigentes del partido Podemos o bien creemos que de ahí se trasladaron a fundaciones y de ahí acabaron en las campañas electorales de Podemos, solicitamos que se investigara a través de una denuncia por tres delitos que creemos que son bastante evidentes. Un delito electoral por financiación no declarada, en segundo lugar, un delito de blanqueo de capitales porque se ha ocultado a través de pantallas, de asociaciones o de empresas intermediarias y tercero, un delito que es poco conocido, que es aquel delito de actividades promovidas por gobiernos u organizaciones exteriores que pongan en riesgo la seguridad o la independencia o la soberanía nacional. Estos tres delitos fueron puestos en manos del juez instructor y de la Fiscalía General del Estado y en este momento lo que nos acaban de comunicar es primero que por la dificultad que tiene toda la investigación prorrogan por seis meses más la instrucción de acuerdo con la nueva reforma que ha habido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita las instrucciones a seis meses y trasladan a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al ser Pablo Iglesias diputado nacional y por tanto es competente en última instancia el Tribunal Supremo. ¿Pero en qué cambia esta denuncia otras que no han sido admitidas en cuanto a financiación ilegal de Podemos? Bueno, yo desconozco no éramos parte en las otras denuncias desconozco exactamente los elementos de prueba nosotros al menos hemos aportado alguna prueba que creemos muy significativa una de ellas es un acta firmada por el presidente de la Asamblea de las Cortes Generales de la Asamblea para entendernos venezolana donde este presidente certifica que han descubierto al llegar a la mayoría en la Cámara o en la Asamblea venezolana han descubierto una partida muy importante de dinero que se había desviado a través partida que venía del gobierno de Maduro y hemos aportado el acta firmada es más hemos pedido que se cite como testigo bien por rogatoria internacional o bien porque no creemos que se vaya a desplazar a España pero sí trasladando un magistrado o un fiscal a Venezuela para que tome declaración al presidente de la Asamblea venezolana y aporte toda la documentación que tenga es decir creemos que hemos aportado más pruebas y perdón un detalle más hemos incidido en este nuevo delito que antes el único que yo había escuchado por lo menos por la prensa repito no era parte del procedimiento es que se le imputaban delitos electorales pero no estos dos que es el blanqueo de capitales y delitos que atentan a la seguridad nacional bien pues le voy a pedir a nuestro invitado ya que está esta noche con nosotros que se quede unos minutos más compartiéndolos con Chema Jiménez y con José Antonio López Rodríguez porque huele a moción de censura en el ayuntamiento capitalino porque ayer el alcalde actual Javier Lacalle del Partido Popular respondió sobre una posible apertura del grupo municipal de Ciudadanos a una moción de censura con dos partidos de izquierdas como puede ser el Partido Socialista junto con Imagina que es una vertiente de Podemos sin ser Podemos entonces el alcalde dijo a Ciudadanos que cómo va a apoyar una moción de censura con un partido radical y extremo alusione Imagina Burgos guión Podemos que no es lo mismo vuelvo a repetir ¿usted habría calificado esta moción de censura igual que lo hizo ayer nuestro alcalde? Bueno lo que habría que ver son las razones de la moción de censura yo cuando nos plantean mociones de censura o nos plantean debates sobre apoyos entre partidos lo que hay que plantearse es si está justificado o no no quien lo apoya quiero decir que si la moción de censura está justificada y las razones por las cuales pues a mí me parece que no hay descalificarla por quienes la apoyan sino por el contenido Pues escuche atentamente escuchad Chema y José Antonio porque precisamente ayer el nuevo secretario general de Podemos estaba en este informativo y respondió de esta manera Javier Lacalle responden a un momento de gran nerviosismo de ver que la dificultad para sacar adelante los presupuestos las dificultades para gobernar el ayuntamiento día a día recordemos como ha ido disminuyendo el grupo municipal del partido popular recordemos las dificultades respecto a las administraciones paralelas el desvío de los fondos europeos es decir es un contexto de dificultad que lo más fácil pues es poner etiquetas y señalar con palabras y reducir con palabras a diferentes opciones políticas pues ya tenemos la respuesta de Ignacio de la Cámara recientemente elegido secretario general de Podemos José Antonio ¿cómo estás viviendo todo lo relacionado con este intento de moción de censura? ponemos este anuncio que van a hablar por cierto que todavía es un nuevo intento porque antes de la conformación del actual consistorio me consta que hubo conversaciones y como he dicho otras veces no se llegó a ninguna intenta cordial primero por la falta de un programa conjunto y segundo porque simplemente era la formación de un grupo por aluvión en el cual los intereses eran total y absolutamente contrapuestos y en los que no existía una una lucha por así decirlo por satisfacer los intereses de los burgaleses única y exclusivamente Chema hemos pasado de tener una unión por lo menos en cuanto a diálogo y aceptación de exigencias del Partido Socialista hacia el equipo de gobierno a una posible moción de censura en muy poco tiempo dos escenarios muy distintos esto es una de las cosas de la política es verdad que el ayuntamiento de Burgos es verdad que hay que recordar que el ayuntamiento de Burgos de 27 concejales hoy hay 8 concejales del PP dedicados a gobernarle no cuento a Fernando Gómez que se fue expulsado del partido y es un concejal no adscrito y el presidente de la diputación pero tiene 9 con voto si tiene 9 con voto pero es verdad que trabajan 8 por lo tanto y es verdad que manda narices pero es verdad que el PSOE es el que al final ha desbloqueado muchísimos asuntos de la ciudad por lo tanto yo creo que el PSOE siempre tiene que estar dispuesto un partido como sea a gobernar una ciudad también soy de los que cree que no puede ser a cualquier precio y con cualquier condición Ciudadanos ha abierto el debate Ciudadanos ha abierto el debate yo soy de los que cree que porque se siente poco querido por el Partido Popular por lo tanto es Ciudadanos que entienda la última palabra yo estoy convencido que entre Imagina y el PSOE se puede ganar el acuerdo pero Ciudadanos tendrá que ver si esa moción es posible o no hay argumentos para hacerla insisto no a cualquier precio pues con resultados que hay sobre la mesa Javier por cierto le voy a hacer un pequeño resumen a lo que decía José María Ciudadanos era el aliado natural entre comillas del equipo de gobierno popular que ha preferido ahora negociar ciertas cosas con el Partido Socialista desplazando a Ciudadanos y todo parece indicar que ese ataque de cuernos es lo que ha propiciado esta hipotética moción de censura bueno yo lo único que me planteo por mis compañeros de Burgos y por todos los burgaleses es que lo que tendríamos que estar atentos es exactamente del resultado de ese juego qué es lo que se está debatiendo quién gobierna o qué políticas se aplican porque si al final lo que estamos haciendo es quítate tú que me pongo yo y ahora resulta que me interesa apoyar otra opción política estos debates creo que hay que ponerlos con programas encima de la mesa y con propuestas o sea cuál es la razón de esa moción de censura hay corrupción en el ayuntamiento fuera me viene ahora a la cabeza el ayuntamiento de Granada cuyo alcalde fue detenido y entró la UDEF entró en el ayuntamiento hizo una importante investigación eso fue a raíz no se ha contado prácticamente ningún medio de comunicación a través de la querella que interpuso el partido político Vox ¿por qué lo hicimos? pues no lo hicimos para que ahora esté gobernando otra persona del Partido Popular o puedan poner una moción de censura del Partido Socialista porque la situación de corrupción urbanística era insostenible pues aquí creo que lo que deben plantearse es ¿a quién hay que apoyar? si es el Partido Ciudadanos o es el Partido Socialista pues aquellas propuestas de gobierno que sean mejores para los burgaleses yo creo que los burgaleses es lo que están esperando es decir que si hay un cambio en el gobierno de los ciudadanos no para que algunos pues satisfagan sus intereses partidistas no sé yo José Antonio si estamos hablando de lo mismo ¿verdad? en la realidad hablamos de lo mismo hablamos de lo mismo sí ¿los otros crees que hablan de lo mismo que los demás grupos municipales? ¿a quién te refieres con los demás? en la forma él ha definido precisamente él ha justificado una moción de censura vinculado a algo ¿tú crees que los partidos aquí en esa moción de censura están vinculando esa moción a lo que está diciendo nuestro invitado o es totalmente diferente quítame tú que me pongo yo etcétera yo creo que es un quítame tú que me pongo yo totalmente diferente a lo que decía entonces bien pues les pedimos a Javier Ortega Smith secretario general de Vox España abogado de profesión que fue a Gibraltar a poner la bandera española lo hizo a nado y salió de la misma manera ¿cómo lo hizo? ¿cómo quedó? pues eso nadando ¿cuánto tiempo tardó? tardamos tardamos un tiempo no tardamos un tiempo tardamos cinco minutos en salir y diez minutos en entrar la realidad es que se hizo por tres razones permíteme que las diga porque la gente cree que pusiste una bandera solo por reivindicar que eso es España lo hicimos por tres razones poderosas la primera reivindicar la irrenunciable soberanía de la nación española que según las Naciones Unidas es un territorio colonizado por una potencia extranjera que es Gran Bretaña segundo para defender a los pescadores españoles que han sido expulsados de las aguas por la presión de la Royal Navy de la policía británica y en tercer lugar para denunciar que Gibraltar es un paraíso fiscal donde se trafica con droga donde se hace blanqueo de capitales por esas tres razones creímos que había que poner una bandera en el sitio más alto para reivindicar desde allí la dignidad del Peñón de Gibraltar pues Javier Ortega Smith gracias y suerte muchas gracias hasta la próxima gracias por la invitación muy amable gracias colaboradores de hoy José Antonio Pedro Rodríguez José María Jiménez un placer gracias como siempre hasta la próxima seguimos con